hola yo soy gabriel número 10 misteriosos entierros mayas en el antiguo sitio maya de moral reforma los arqueólogos han descubierto 13 entierros humanos investigadores que trabajan en el instituto nacional de antropología e historia de méxico encontraron los entierros en la escalera de un enorme templo piramidal muchos de los esqueletos muestran signos de decapitación parece que al menos ocho de las personas enterradas en la base de la pirámide fueron víctimas de sacrificio los restos humanos tienen unos 2000 años aquellos que perdieron la cabeza sufriendo algo llamado deformación tubular este fue un sufrimiento autoinfligido practicado durante la sociedad maya para deformar el cráneo los miembros de la élite maya entabliraron la cabeza de sus hijos cuando eran muy pequeños deformando la forma de sus cráneos después de ser decapitados ritualmente también fueron desmembrados luego sus huesos fueron colocados a lo largo de la base del gran templo para consagrarlo no sólo huesos sino más de 500 piezas de conchas agujas de hueso proyectiles vasijas y cuentas de jade este ha sido un descubrimiento fantástico porque muestra cuán importante fue para los mayas consagrar este tipo de pirámides escalonadas la ciudad de moral reforma en sí era probablemente uno de los mayores centros de actividad en la región de petén en guatemala la ciudad está ubicada justo en la costa del golfo lo que significa que habría recibido una gran cantidad de embarcaciones comerciales de arriba y abajo de la costa y ahora el número 9 pero primero es hora de agradecer gracias a todos nuestros suscriptores por ver el vídeo y apoyar este canal asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más vídeos sobre descubrimientos asombrosos número 9 los megalitos olvidados de los vikingos noruega alberga algunos de los círculos de piedra más oscuros del mundo si bien todos están tan concentrados en lugares como stonehage en inglaterra la gente se olvida de los megalitos que dejaron los vikingos hace más de mil años incluso muchos lugareños que viven a poca distancia de estos monumentos antiguos no saben que están allí el condado de hotfall es el lugar de noruega con el mayor número de petroglifos realizados entre el 1700 y el 500 antes de cristo estos eran dibujos rupestres primitivos dejados por los antepasados de los vikingos la región también contiene monumentos históricos de la edad del bronce y la edad del hierro uno de estos lugares se llama humfeld a no más de una hora en auto de oslo no es tan espectacular como estar frente a stonehage al atardecer el humfeld es más pequeño formado por nueve minúsculos círculos de piedra las piedras no son más que cantos rodados dispuestos a lo largo de un trozo vacío de bosque como un grupo de ochos el gran misterio es que nadie sabe para qué servían los círculos de piedra se han encontrado evidencias de cuerpos antes de los romanos anteriores al 500 antes de cristo pero los arqueólogos también han encontrado esqueletos de la era vikinga los lugareños llaman al lugar tinstedet aunque nadie recuerda por qué la palabra se traduce al inglés como el lugar de la ley muchos estudiosos han especulado que los círculos de piedra podrían haber sido utilizados como una especie de sala de audiencias al aire libre los juicios de los jefes vikingos pueden haber sido transmitidos aquí seguidos de una rápida ejecución humfeld también puede haber sido un sitio ceremonial donde los vikingos venían a alabar a sus dioses nórdicos número 8 cócteles de sangre egipcia hace dos mil años había un culto egipcio que rendía culto a una deidad a la que llamaban ves en el dios de matar serpientes y destruir los malos espíritus también era el dios egipcio de la guerra durante los espeluznantes ceremonias clandestinas a la deidad los egipcios bebían una repugnante mezcla de alcohol miel plantas alucinógenas y sangre humana era un cóctel de sangre egipcia uno que hizo que los cultistas estuvieran tan drogados que probablemente pensaron que estaban viviendo otra dimensión cómo sabemos todo esto es porque los arqueólogos descubrieron recientemente un jarrón antiguo utilizado en uno de los rituales de vez cuando los investigadores realizaron un análisis químico del jarrón pudieron identificar todos los ingredientes del antiguo brebaje encontraron sustancias psicotrópicas sustancias biológicas y sustancias medicinales se descubrieron trazas de ruda siria y lirio de agua azul los cuales pueden tener efectos psicoactivos en la mente humana las semillas de ruda siria en particular producen increíbles alucinaciones de ensueño estas semillas todavía se usan hoy en día para crear un cóctel tipo ayahuasca en siria y la sangre humana ni siquiera era lo más extraño en la bebida ceremonial los investigadores también encontraron secreción mucosa y leche materna los egipcios añadían prácticamente cualquier líquido que saliera del cuerpo humano prácticamente de cualquier orificio porque estaban haciendo todo esto es un gran misterio ves era un dios felino adorado como un espíritu protector tal vez los miembros del culto sintieron que necesitaban beber el repugnante brebaje si querían ganarse el favor de dios tal vez solo fue divertido para ellos y esto ocurrió hace tanto tiempo que nadie puede decirlo con seguridad probarías este antiguo brebaje egipcio házmelo saber en los comentarios a continuación y presiona el botón de suscripción mientras lo haces número 7 el cementerio de elefantes en florida los científicos descubrieron últimamente un cementerio de elefantes en la orilla de lo que alguna vez fue un río prehistórico el científico jonathan block y sus colegas del museo de historia natural de florida se encontraron con los huesos fosilizados de bestias extintas los huesos pertenecen a gonfoteres parientes antiguos de nuestros elefantes modernos los huesos quedaron en el polvo hace unos 5.5 millones de años es bastante común descubrir el esqueleto de una bestia prehistórica muerta pero lo que los investigadores se encontraron aquí no es común en lo absoluto descubrieron un gonfoterio adulto rodeado de siete juveniles jonathan block dice que los animales probablemente no murieron al mismo tiempo tal vez el adulto se ahogó primero en el río entonces los animales morían río arriba y sus cuerpos eran llevados río abajo los juveniles que se ahogaron terminaron atascados en el cadáver del elefante más grande mientras se descomponía bajo el agua esto habría creado lo que jonathan llamó un atasco en el transcurso de unos pocos años casi una docena de elefantes prehistóricos se ahogaron en el río luego todos sus esqueletos se juntaron en una especie de dique de huesos número 6 el gigante de argelia los expertos creen que pueden haber resuelto el enigma de los extraños grabados rupestres en argelia en el sitio arqueológico de yabaren que se encuentra en el parque nacional tasin nager hay algunos ejemplos inusuales de arte rupestre prehistórico el arte es inusual porque en el idioma local tamahak jabaren se traduce como gigante los antiguos habitantes del desierto han estado llamando a la región una tierra de gigantes durante miles de años pero la parte más extraña con diferencia es el hecho de que algunos grabados parecen representaciones de soldados romanos la directora del parque malica hashid fechó recientemente los grabados rupestres en jabaren malica descubrió que la mayoría de ellos tienen miles de años y se remontan a antes del siglo 1 antes de cristo la mayoría de las imágenes son de ganado y personas cosas típicas que esperarías ver en el arte rupestre prehistórico pero hay algunas secciones extrañas que muestran soldados romanos esto ha desconcertado a los científicos porque no hay registro de ninguna expedición romana a esta parte de argelia jabaren se encuentra en lo profundo del brutal páramo del desierto del sahara y no es un lugar que las legiones romanas normalmente exploraban malica hashid sugiere que las pinturas pueden haberse realizado después de que un grupo de soldados romanos se perdiera en el sahara posiblemente sucedió durante una de las campañas romanas contra el pueblo de nubia alrededor del 25 antes de cristo no se puede malinterpretar la armadura que se ve en el arte rupestre como algo más que romano los soldados fueron pintados con el clásico escudo y espada corta sandalias romanas por excelencia y casco romano con la cresta en la parte superior número 5 diarrea bíblica cerca de la ciudad vieja de jerusalén los arqueólogos descubrieron hace poco evidencia de diarrea de los días de la biblia se encontraron un par de letrinas de la edad del hierro en 2019 pero ahora han sido examinadas microscópicamente los investigadores echaron un vistazo dentro de las letrinas para descubrir lo que pudieron sobre la salud intestinal de los judíos bíblicos los investigadores se sorprendieron bastante al descubrir restos de parásitos muchos parásitos ascarides tricocéfalos tenias y oxiuros todos los gusanos que te puedas imaginar el líder del estudio el doctor pierce mitchell dijo que la gran abundancia de parásitos sugiere que el reino de judá sufría de disentería generalizada o en términos más simples todos tenían diarrea estos baños se utilizaron en el siglo 8 antes de cristo hace 2.800 años fue entonces cuando jerusalén era la capital de judá con una población máxima de unos 25.000 habitantes los baños no eran particularmente comunes en esos días los únicos baños que tenían pozos negros adjuntos estaban típicamente en los baños de la nobleza estos probablemente eran baños reales reservados para miembros de élite de la sociedad de judea eso hace que el descubrimiento de los parásitos sea aún más inquietante si las élites sufrieron episodios violentos de diarrea los campesinos deben haberla pasado mucho peor número 4 nuevas líneas de nazca arqueólogos de la universidad de llamagata han descubierto nuevos geoglifos en perú en la calurosa y seca llanura costera de nazca pampa los científicos utilizaron inteligencia artificial para localizar un nuevo lote de líneas de nazca las líneas de nazca se descubrieron por primera vez en la década de 1920 y los científicos las han estado diseccionando desde la década de 1940 hasta el día de hoy nadie entiende por qué el antiguo pueblo nazca de perú esculpió las formas misteriosas en el desierto hicieron rayas lineales animales o homórficos y formas geométricas extrañas los nazca prosperaron en el brutal desierto desde aproximadamente el 100 antes de cristo hasta el 750 después de cristo durante todo ese tiempo trabajaron continuamente en sus geoglifos siguieron haciendo formas de animales en el desierto hasta que desaparecieron abruptamente dejando atrás poco más de sí mismos algunos han especulado que los geoglifos gigantes se hicieron para comunicarse con los visitantes de los cielos los estudiantes de la universidad de llamagata han estado estudiando los geoglifos desde el 2004 han utilizado de todo desde fotografías aéreas hasta imágenes de satélite para identificar patrones perdidos en el desierto más recientemente comenzaron a usar la inteligencia artificial para analizar fotos a un ritmo mucho más rápido la tecnología de la inteligencia artificial puede ver patrones que los ojos humanos no verían poco después de implementar la tecnología de la inteligencia artificial en su investigación encontraron cuatro nuevos geoglifos hay uno de un pájaro y otro de un pez uno parece ser nada más que un par de piernas el geoglifo final es una criatura humanoide que sostiene un objeto misterioso en su mano derecha número 3 el sitio de expedición de coronado una arqueóloga de arizona cree haber descubierto el escurridizo sitio de la expedición coronado denny seymour aunque técnicamente es una investigadora independiente cree que su descubrimiento podría cambiar la historia ella no ha revelado la ubicación exacta del sitio por temor al que alguien lo saque pero dice que ofrecerá pruebas tan pronto como pueda supuestamente ya desenterrado artefactos vinculados directamente con el conquistador español francisco vázquez de coronado los artefactos incluyen virotes de ballesta de cobre eslabones de cota de herraduras medievales de españa también encontró una pistola de pared de bronce que cree que proviene del asentamiento europeo más antiguo en los estados unidos de américa denny seymour al mismo tiempo ha comenzado a llamarse a sí misma la sherlock holmes de la historia los historiadores no creen que esté diciendo toda la verdad pero parte de esto se debe a que ella se niega a revelar el sitio físico y la otra parte es porque la historia dice que está mintiendo los libros de historia dicen que en 1540 francisco condujo a su ejército a través de méxico y hacia el suroeste de eeuu en busca de un tesoro el viaje tomó más de dos años con francisco viajando hasta kansas durante años los historiadores han debatido la ruta exacta que tomaron francisco y su grupo se cree que siguió el río sonora más allá del norte de méxico luego al río san pedro hasta arizona denny ahora dice que la ruta fue a lo largo del río santa cruz y que los españoles construyeron una fortaleza en el desierto desde el año 2020 ha estado excavando artefactos del suelo con 18 voluntarios podría ser que realmente haya encontrado un antiguo bastión español pero si el fuerte fue construido por francisco vázquez u otro conquistador es imposible decirlo ahora número 2 la necrópolis de dra abul nagá la necrópolis de dra abul nagá es uno de los cementerios más importantes de egipto y la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ella está ubicada en cisjordania del nilo no lejos del valle de los reyes el instituto alemán de arqueología dice que dra abul nagá fue el cementerio ocupado por más tiempo de todo el antiguo egipto la gente comenzó a enterrar cadáveres aquí en el año 2000 antes de cristo y continuó durante 2500 años se han encontrado sumos sacerdotes importantes funcionarios del gobierno y otros egipcios de alto rango repartidos por todo el complejo más recientemente los arqueólogos descubrieron una tumba totalmente nueva de la decimo octava dinastía el ministro egipcio de antigüedades khaled anani dijo a los medios de comunicación que es una de las tumbas más grandes de la necrópolis estaba llena de aproximadamente 365 diminutas estatuillas ushapti las estatuillas generalmente se enterraban con miembros importantes de la sociedad los egipcios creían en el más allá las estatuas se convertían en asistentes físicos reales el recién fallecido tendría entonces un sirviente diferente para cada día del año número 1 una loza de madera misteriosa últimamente se encontró una pieza de madera extremadamente interesante en berkshire inglaterra una cuadrilla de trabajadores de la construcción tropezó accidentalmente con el trozo de roble tallado mientras cavaba zanjas para los cimientos segun historic england la rodaja de roble decorativa fue hallada hace seis mil años se hizo dos milenios antes de la construcción de stonehage si la dotación es correcta la pieza de madera es el trozo de roble tallado más antiguo de la gran bretaña el trozo de madera no es muy grande sólo mide aproximadamente 91 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho fue descubierto embutido debajo de una capa turba antigua que milagrosamente preservó la madera durante miles de años los expertos de historic england y el laboratorio de datación de anillos de árboles de nottingham han estado ocupados tratando de averiguar qué era la pieza de madera ya lo fecharon en el 4640 antes de cristo a finales de la edad de piedra este fue un momento en que inglaterra estaba ocupada únicamente por cazadores recolectores la gente acababa de empezar a utilizar herramientas de piedra lo más escandaloso es que según los resultados preliminares los científicos dicen que la talla es muy similar al ídolo shingir el ídolo shingir es una escultura de madera que se encuentra en los montes urales en rusia tiene 12.500 años y se cree que es la pieza de madera tallada más antigua del planeta el ídolo shingir y la pieza misteriosa de roble en inglaterra parecen compartir similitudes en su diseño y decoración sin embargo uno es 6.000 años más joven que el otro los arqueólogos aún luchan por comprender las complejidades del antiguo artefacto gracias por ver el vídeo si pudieras tener 365 sirvientes diferentes en el más allá que te gustaría que hicieran por ti házmelo saber en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este vídeo asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez adiós